¡Famila Manita del Dicho! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo estás, hermanita? Yo estoy feliz, súper contenta porque les vamos a dar una gran noticia, ¿verdad? Nuria Gil se integra a Como Dice el Dicho. ¿Cómo ven? Décima temporada. Voy a estar con ustedes, Familia del Dicho. Y pues vamos a estar juntos, hermanito y yo, por fin. ¡Sí! Y para celebrarlo. Querida hermana, tenemos un recuerdito tuyo. Un recuerdito tuyo. ¿Ah, sí? A ver, ¿será este acaso? ¡Sí, es este! Ni temer la muerte ni temerla, solo hay que esperarla. No se lo pierdan, hay muchas sorpresas. ¿Qué es eso? ¡No! Hermanita, eres una payasita, ¿por qué? Sí, es que ¿sabes qué? Ese fue... Temerla, solo hay que esperarla. Ese fue mi segundo dicho. Tu segundo dicho. Mi segundo dicho. Y mi capítulo, o mi personaje más bien se trataba que yo era una niña dark. ¿Ya sabes? De hecho, me caracterizaron bien padre. A ver si luego te enseño fotos de este capítulo. Así me ponían todas las sombras negras negras, el labial negro. ¿A ti? Y ahora, sí, imagínate, yo este ser de luz, ahora el ser de la oscuridad, ¿no? Ya, ahora pasaste de ser dark a ser light. Y ser fijo. Exacto. Bueno, entonces, bueno, tú, era como una dark, así que veía toda la vida caótica y demás. Me intento suicidar. Y cuando me intento suicidar, alguien me rescata. Y esa persona que me rescata resulta ser que hacía como un trabajo social en un hospital con niños. Ok. Y se vestía de payaso. Ok. Y entonces, yo me acabo vistiendo de payasita porque como que me cambia la vida. Y entonces, ahí lo que acabamos de ver es el final del capítulo. Donde yo ya era una payasita que daba sonrisas y vida al mundo porque había como renacido, ¿sabes? Ya no eres una payasita, hermana, pero sigues dando sonrisas y vida al mundo. Ay, yo te quiero más. Los mis hijos son muy payasas. O sea, pasaste de ser dark a ser de colores completamente, ¿no? Sí, fue mi segundo dicho y eso ya tiene, ¿qué? Como siete años. Como siete años. Siete años. Y véanla. A véanla. Aquí triunfan. Triunfan. Ya de base en el dicho, oye. Míralo. Sí, siempre ha estado, en mi vida siempre ha estado en dicho. Qué padre, ¿no? ¿Cuál es tu dicho favorito? Camarón que se duerme se la lleva la garrete. Muy bien, muy bien, exactamente. ¿Y qué significa? Bueno, que si te atontas en la vida, la vida se te pasa corriendo. Hay que echarle huevos, chavos. Exacto. Y hay que disfrutar la vida, disfrutar a las personas que la vida te pone. En tu camino, ¿cómo tuve, manita? Sí, manita. Qué bonito recuerdo. Gracias. Oye, a ver. Sí, bueno. Haz carga, sí. Ya, ya, ya. Justo estoy en eso. Sí, justo estoy en eso. Ya le estoy haciendo su bienvenida. Perfecto, ¿sí todo bien? Ok. Gracias. Jefe, gracias. Jefe, sí. Jefe, mi vida. Hermana. Dígame usted. Yo sé que ya has estado en el dicho antes, pero yo te quiero dar tu patadita de la suerte. Como parte oficial de este programa. Oye, dámela y nada más seamos para que no vaya a caer. Mírate, aquí literal, aquí, en esta, en esta, aquí, despacito, eh, despacito. No, 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 qué miedo. Aquí, aquí, hermano. Yo quiero prohibido. Qué maravilla. Patadita de la suerte. Vestuario me mata, patadita de la suerte, patadita. Bienvenida a la familia del dicho, hermano. Gracias, los quiero mucho. Espero que me aguanten, ¿eh? Me van a tener un ratito aquí. Y síganla, para que vean. Sí. ¿Nuria? GB. Exactamente. Te quiero. Qué bonito recuerdo. Los queremos, familia del dicho. Mucho.